hola espectadores de youtube sean bienvenidos a otro vídeo de mi canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo dibujar el hongo Gladrus Archery pero antes un corte informativo nombre científico Gladrus Archery su cuerpo crucifico de forma inmadura tiene la forma de un huevo y es su color blanco rosal cuando madura extiende sus vasos cuales pueden variar de 4 a 8 de estos su tamaño inmaduro tiene tamaño aproximado de 3 centímetros de alto por 5 centímetros de alto y cuando madura sus brazos pueden alcanzar hasta más de 10 centímetros de longitud bueno después desde pequeños datos informativos seguimos con el dibujo dentro vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y no se olviden de suscribirse. Activa la campanita y darle un buen like. Compartan el video. Hasta el próximo video.